Mi nombre es María Magdalena Contreras Navarro, vivo aquí en La Loma. Mi nieto, Jormán Jair, él está en el programa de ProNiño, me invitaron para que viniera, que había un programa de Familias TIC y yo me motivé, nos dieron que íbamos a usar el computador, a mirar que eran las redes sociales y a aprender muchas cosas en computación. Yo vivo en el barrio Villa Laferia, donde está la feria, me gasto 45 minutos caminando, estoy motivada, el programa, la clase, yo aprendí a prender el computador, a apagarlo, aprendí a manejarlo, a buscar los programas, vean que buscamos para hacer los postres y buscar el correo. Yo como el negocio mío yo vendo calzado, vendo colonia, lo que pueda vender, porque a mí me gusta trabajar y soy comerciante de muchas cosas. En el internet yo busqué de los calzados ya, los modelos y todo. Es que para eso está el internet.